Ahora recién culminó la importante reunión, verdad que sin duda hace bien un poco el diálogo entre vecinos y junta municipal entendiendo la falta de comunicación muchas veces del porqué algunos proyectos tal vez no son estudiados en forma acelerada o las informaciones que llegan de repente de que la junta municipal no aprueba o no apoya el desarrollo o los emprendimientos que el ejecutivo municipal muchas veces se compromete para construcciones de empedrados en los barrios y sin duda que la junta municipal se hace un informe de gestión de estos 3 o 4 años inclusive tendríamos que sortear la suerte de que somos los concejales más buenos que pudo haber tenido esta administración ya que aparte de ocuparnos, de preocuparnos, le aprobamos sin siquiera tener muchas veces los documentos, los informes que solicitamos esa pelea seguimos hace 4 años pidiendo, solicitando informes de adjudicaciones, informes de gestión, informes de ampliaciones informes de adenda y compensaciones, pero no obstante nunca postergamos el desarrollo y crecimiento justamente estábamos hablando de 2.500 metros de empedrado en Santo Domingo hace 2 años si hablamos políticamente es un impulso al gobierno municipal y nosotros como concejales hemos acompañado, hemos aprobado en esta ocasión ahora también solicitamos la aprobación, vamos a aprobar de parte de todos los concejales este proyecto que uniría entre Itapazos y Santo Domingo, pero también le agregaríamos un pedido al ejecutivo que con los recursos de FONACIDE también pueda hacer el acceso a la delicia también que una con Santo Domingo ese pequeño tramo que falta, cuando el cuerpo legislativo le pide al ejecutivo los informes para poder aprobar entonces ya el discurso es vayan porque ellos no quieren aprobar, ellos están en contra del empedrado, nosotros estamos a favor pero ellos están en contra, entonces la medida más fácil es para no traer la información e ir a tirarle a los vecinos a la junta, y es una cuestión que simplifica la estrategia cual se llevó adelante durante tantos años, sino ellos en algo que a veces no estamos de acuerdo es a presión a rivalizar entre el legislativo y la ciudadanía que nosotros siempre estamos en contra va a pasar lo mismo con la planta asfáltica sobre el proyecto que estamos teniendo nosotros tenemos ya clara la película inclusive, yo dentro de mi comisión quien estoy recorriendo varias plantas varias empresas, inclusive ahora estoy visitando la planta de luz que tengo previsto un viaje para el jueves a la mañana con un equipo que vamos a ir a trabajar, vamos a conocer la planta de funcionamiento para posteriormente dar nuestro dictamen y eso va a ser cuestión y motivo seguramente de otra vez problemas entre ejecutivo y legislativo y que seguramente va a ser convocada solamente la ciudadanía otra vez diciendo que los concejales no quieren la aprobación de este proyecto cuando nosotros entendemos que no es tan viable ¿Quién da esta versión errada? Creo que hay uno de los directores, fue el que dijo que la Junta Municipal no quiere aprobar el empedrado y sin duda no es una realidad esa nosotros el martes pasado nos reunimos con el director de obra, ¿a quién le pedimos algunos informes? que corresponden justamente a algunas ampliaciones que se hicieron para el empedrado anterior aprobado que tenía que haber un metro de empedrado, tenía que haberse unas casillas para las paradas del transporte público y bueno, todavía esos informes no tenemos tampoco, ¿verdad? que pasa con la empresa, veremos que también la empresa termine a tiempo que de parte de la dirección de obra se le apure, ¿verdad? y bueno, que con esos informes se traigan a la Junta y podamos continuar son prácticamente algunos controles como justamente se quejaban algunos los vecinos con relación a los tubos, con relación a algunas cosas que a veces no están en forma que no se hacen en forma correcta y bueno, es lo que la Junta viene reclamando es lo que la Junta viene pidiendo informes es lo que la Junta hace su trabajo de control pero como parece que cae hasta como una argelería y lo que más queremos nosotros que lo que se paga de primera termine siendo como una obra de primera